Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Brenta Anibarra, soy ProMaster Organic Nails. A continuación, vamos a realizar una uña navideña. Vamos a trabajar en técnica reversa con el color Rose de la colección Bright. Tomando una perla, bastante grande, para poder trabajar a reversa con una sola perla de acrílico. Aplicándola e inclinando nuestra uña a 45 grados, para que la fuerza de gravedad me ayude a bajar el acrílico y automáticamente forme la línea de sonrisa. Vamos a sellar la orilla superior perfectamente bien. Y empezamos a formar sonrisa hasta terminar nuestra técnica. Una vez realizada mi técnica reversa, voy a trabajar con el acrílico Ultra White, el color Cobá de la colección Mayan y gota de arte en color rojo. La primera perla que voy a tomar es con el acrílico Ultra White, dejándola que tome un poco de consistencia, para que esta no se escurra. O sea, auto-nivele demasiado, y podé la moldear al gusto. Vamos a colocar nuestra perla y vamos a llevarla hacia las anclas de tensión. Con el cuerpo del pincel. Ajustamos el color. Vamos a empezar a realizar una diagonal curva hacia el lado derecho. Vamos a colocar un poquito más de color Ultra White para nivelar el grosor. Bueno, una vez que realicé primero el color blanco, ahora voy a cambiar de pincel y voy a utilizar gota de arte en color rojo, con acrílico cristal. Vamos a colocar la perla. Voy a hacer un delineado más delgado. Teniendo cuidado de no manchar el color blanco. Posteriormente voy a trabajar con el color Ultra White nuevamente y voy a intercalar los colores uno a uno hasta terminar la punta. Bien, una vez que ya hemos realizado nuestra punta, con blanco y gota de arte en color rojo, vamos a tomar un poquito de el color Cobá, de la colección Mayan, para aplicarlo en punta muy ligeramente. Vamos a colocar el color blanco y parte del color rojo. Vamos a ver ligeramente hacia arriba, hacia punta. Tiramos manchones. Para posteriormente encapsular desde línea de tensión a punta. Muy bien, una vez que ya apliqué nuestro color en punta, color dorado y parte de la sonrisa, voy a empezar a encapsular con acrílico cristal. Haciendo la aplicación desde línea de sonrisa. Y barriéndonoslo hacia punta. Hasta terminar de encapsular por completo nuestro uño. Una vez transcurrido el secado del acrílico, vamos a retirar la forma. Vamos a retirar la escultura y empezar a destilizar nuestra uña o cuadrarla con la lima 150 Zebra Organic Profession. Tomando frente y laterales para darle simetría. Muy bien, una vez que he terminado de destilizar nuestra uña, vamos a trabajar con la lima Spongy para pulir. Y nuevamente quitar rayones que me deja el abresivo anterior. De igual manera voy a retirar filos en punta. Una vez he terminado de pulir la uña, retiramos los excesos de polvo con el cepillito. Y una gasa empapada de Synergy Wipe. Trotando perfectamente bien toda la superficie de nuestra uña. Muy bien, una vez que hemos terminado de pulir y limpiar nuestra uña, vamos a trabajar lo que es la flama de nuestra vela. Con gota de arte en color amarillo. Utilizando un pincel especial para gota. Y acrílico cristal. Vamos a colocar la perlita. Y con la punta del pincel. Vamos a empezar a marcar y a jalar la perlita hacia arriba. Como si formáramos una gota. Y abriendo la perlita por en medio. Bien, ahora con gota de arte en color mandarina. Realizamos la misma operación. Con una perla mucho más pequeña. Colocándola en medio. De igual manera vamos a llevarla hacia arriba. Jalándola. Y lo vamos a tomar gota de arte en color rojo. Lo más intenso. Con otro pincel vamos a retirar los manchones que nos quedaron de la gota. Y monómero natural. Muy bien, ahora voy a utilizar mis nail pen en color bronce y dorado para realizar un moño. Lo vamos a formar con una gota. Otra más encontradas. Lo que vendría siendo parte de los listones. Y vuelvo a utilizar el color bronce. Para marcar un poco de silueta. Vamos a esperar a que seque. Una vez seco vamos a aplicar Protein Bone en el área de cutícula. Para finalizar con nuestro Finish Gel. Como terminado. Haciendo la aplicación desde el área de cutícula. Hasta punta. Y curar en lámpara de 2 a 3 minutos. Una vez transcurrido el tiempo de curado. Vamos a aplicar nuestro aceite. Para cutícula. Piña manzana. En el área de cutícula. Debajo de la uña. Dando un ligero masaje. Hacia arriba para hidratar y fortalecer la cutícula. Quedando así nuestra uña navideña. Música 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 Música